Hola, gracias por haber adquirido con nosotros la máquina para renovar tus CDs y tus DVDs. Verás que a partir de ahora tus discos y DVDs quedarán prácticamente como nuevos. Gracias por regalarnos nuestros minutos mientras te mostramos cuáles son los procedimientos para darle el uso correcto a esta máquina. Antes que nada, la máquina se te entrega con los dos rodillos instalados, se te entrega con un instructivo y se te entrega con un bote de pasta de 60 ml que te da aproximadamente para 800 a 1000 discos. Aquí trataremos de mostrarte para que ese tiempo se vuelva 1000 discos y así le des el uso adecuado a tu pasta. Bien, vamos a proceder a mostrarte primero un disco DVD que está posiblemente dañado, que lo más seguro es que tú ya no lo recuperarías. Haremos todo lo posible para que alcances a ver las manchas y las rayas que tiene este disco. También vamos a hacer lo posible para que este disco no sea cambiado durante la grabación de la misma, así que te vamos a mostrar que se trata de la película de Troya y no mostraremos marca para que no haya inconvenientes por lado del Mercado Libre. Es la película de Troya y el disco, como te darás, se dará cuenta que está rayado y en algunas partes manchadas. Vamos a procederlo a dejar. Vamos a destapar la pasta. Te darás cuenta que solamente utilizaremos un poquito de ella. Te darás cuenta que nada más estamos utilizando un hilo de una gota de agua. Procederemos a ponerlo en varios puntos del disco para que se vaya distribuyendo y vamos a ir dando unos giros circulares para ir esparciendo la pasta por todo el disco. Ya está una vez que está esparcido, trataremos de dejarlo secar unos 30 segundos. Te recomendamos para que le des uso a tu pasta, cerrarla inmediatamente que la utilices para que esta no se reseque. Queremos hacerte mención que esta pasta es totalmente ecológica, ya que está hecha a base de agua y no tiene ningún componente químico que haga ello mal al medio ambiente. Una vez que esté esto, tomamos el disco, hemos decidido tratar de no cambiarlo y procedemos a encender la máquina. Está totalmente soportada, no hay ningún inconveniente que la puedas tocar ya que no te hará daño porque todas e incluso las fibras que se utilizan son textiles. Procedemos a darle su uso. Vamos a ir girando el disco conforme vayamos retirando la pasta para irsela quitando totalmente de aquí. Una vez que hemos retirado totalmente la pasta, vamos a proceder hacia el otro rodillo para darle lo que es el acabado final. El acabado final quiere decir que le vamos a dar ese acabado tipo espejo, como de cuando tenía y de cuando estaba en el... Apagamos y sin tratar de hacer ningún tipo de movimiento, para que vean que es el mismo disco, se encuentra ya totalmente restaurado, sin ninguna mancha, sin ningún rayón. Bien, pues eso es lo que representa esta máquina para ustedes. Una inversión, si tú tienes negocio y del video y quieres seguir restaurando tus deberes, es lo que mejor te conviene. La máquina, la máquina Polish Machine de Arturo 68 de Mercado Libre. Queremos también hacerte unas aclaraciones que ha habido unos usuarios que han estado tratando de molestar y desprestigiar nuestra marca. Te recomendamos que en la página de Mercado Libre des un clic a todos los links que hemos puesto para que te des una información de qué se compone un DVD. Que no te engañe la competencia, que no te diga, que no te pueda ofrecer este tipo de manual más correcto de otro, no habrá. Queremos hacerte también unas pequeñas recomendaciones. Que este equipo, por favor, no lo maneje menores de edad, menores de 12 años en este caso, ya que contiene partes de punto filoso que puede dañar sus partes, su cuerpo. A pesar de que estos son fibras textiles, damos la recomendación que tampoco sean tocados por ellos. Cuando lo vean a ser un niño, le recomendamos que sea bajo la supervisión de un adulto. Por tu atención a este infomercial, te damos las gracias y esperamos que tu compra sea de tu agrado y que ya vayas con una totalidad más de satisfacción. Agradezco tu atención al haber visto este video, que creo que hasta ahorita muy pocos usuarios de Mercado Libre lo están haciendo. Agradezco tu atención. Gracias.